Bien, señores, nuevo bloque, ya empezamos a organizarnos la vida en un ratito nada más. La gente sigue mandando sus mensajes. Muchos con saludos para su madre, hay que decirlo. ¡Ay, amor! Y muchos también diciendo que ustedes eran las héroes de la infancia. Pero bueno, ya un poco la presentamos. Es licenciada en Economía. Pidió que la presentemos así también, como organizadora profesional. Y le dijimos de qué? La vida te puede organizar. Si quiero, me parece que es mucho, pero bueno, Inni, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Yo cuando leí Inni Ajnal, cuando empecé a decir organizador, claro, acá vine con toda la meditación, la parte espiritual, la parte... No, no, la parte... Esta es la parte práctica. Es la parte espiritual también, te digo. Sí, ¿no? ¿Es joven? ¿Cuántos años tenés? Tengo 35 años. Es una juventud total. Está bien, sí. ¿Cómo pasa? Parece menos. Sí, en realidad parece menos. O sea, la licenciada en Economía, que yo creo que los números, estamos hablando de números de administración, toda la parte contable, toda esa cosa que es exacta. Y después dices organizador profesional. ¿Qué viste? ¿Es una rama en donde podías ayudar mucho más que en la economía, en la parte de la organización? Primero, o sea, me sucedieron varias cosas antes de arrancar con este proyecto. Un poco tiene que ver con eso, pero tiene más que ver con mi contexto en ese momento. A ver. Yo me recibí muy chiquita, a los 21 años, en la facultad. O sea, fui a un colegio público en la secundaria, después fui a una universidad privada, donde me especialicé en Economía. No sé si fui fanática de la carrera. Me interesó como para adquirir conocimientos teóricos. Trabajé siete años en una empresa, en una corporación enorme, donde yo era un nada, un granito de arena. Y después fui mamá. Y cuando fui mamá, no sé, no pude volver así, estar tantas horas en una oficina. Y decidí quedarme un tiempo en mi casa, criando a mi hija, después a mi hijo. Y después tuve esta necesidad de emprender muy grande, que la tuve siempre, pero yo creo que toda esta formación corporativa que tuve, aparte de la formación profesional, me empujó un montón y fue muy importante para el desarrollo de mi cerebro organizado. Yo era una persona muy eficiente. Fui eficiente desde chiquita, pero no sé si era la persona más ordenada del mundo. Mi mamá siempre se enojaba conmigo porque mi habitación no era el orden más grande del mundo. Mi mamá es workaholic hasta el día de hoy, es psicoanalista, y entonces no es que me decía ordenada. No es mi modelo de ama de casa. Yo no tengo un modelo de ama de casa. De hecho, tengo mis dos abuelas que siempre trabajaron un montón. Bueno, tengo solo una, la otra ya no está más. Y son un ejemplo, sí, de mujer que trabaja y que pueda hacer todo. ¿Viste que las mujeres somos medio pulpo? Perdón, o sea que el tema de la organización tiene que ver con lo cotidiano. ¿Organizar tu casa? ¿Eso es lo que estás haciendo ahora? Ah, eso es la ayuda. Claro, claro. Por ejemplo, ¿quién te consulta? Bueno, cuando surge este emprendimiento, yo tengo mi nombre de fantasía, no es Inni Hainan en las redes sociales, es The Organization Wiz, que es un emprendimiento donde yo lanzo un servicio de organización para las personas que o no tenían tiempo, o no tenían ganas, o no tenían los conocimientos para organizarse por su cuenta. Entonces, nace este deseo de ayudar a la gente a hacer lo que yo amaba hacer, y yo lo hacía hace más de 11 años. Desde que vivía con mi novio en ese momento, que ahora es mi marido. Me fui a vivir de muy chiquita, entonces tuve que aprender un montón de cosas que no me habían enseñado. Porque, repito, tengo una mamá workaholic, que nada, o sea, no estaba ni cocinando, ni planchando, ni... Entonces, son cosas que aprendí yo trabajando 11 horas por día, tenía que llegar a mi casa y no quería ser esclava de mi casa. Yo necesitaba encontrar sistemas de organización funcionales que me permitieran disfrutar de mi tiempo libre, que es lo más valioso que tenemos. Y siempre fui una persona muy social y muy... de disfrutar el tiempo libre, desde hacer deporte hasta leer un libro, hasta dormir una siesta, todo lo que se pueda. Ahí están viendo un poco de las fotos de lo que yo muestro en redes sociales. Entonces, primero brindo el servicio y después me dedico más que nada a dar tips, ideas. El año pasado tuve la suerte de tener una columna en un programa hermoso que me encantó participar durante todo el año, que se llamaba Pura Vida Cada Día, capaz que lo conocen, que trabajaban Karima Soko y Adro Corbillotti. Y yo tenía un espacio para hablar de organización. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí hoy con la organización? ¿Qué es eso que estamos viendo? ¿Qué es que la organización? Ah, eso es una colección de lápices que tiene mi tío. Esa es la biblioteca de mi hija. Esa es la colección de lápices. Organizados en unos cositos que se mandó a hacer acrílicos, divinos. Lo que yo cuento también en mi cuenta es que todo se puede organizar. Desde la cartera hasta el placar, hasta tu agenda, hasta el menú semanal. ¿Por qué nos organizamos? Perdón, la última. ¿Por qué nos organizamos? Porque queremos vivir más livianos, no porque queremos ser obsesivos. Yo no soy una persona obsesiva, soy simplemente una persona eficiente y organizada. La organización trae facilidad. Total. Y trae, como dijiste, economía. Y además el tiempo te queda libre, porque no te la pasás organizando. Para ver las sellas que queremos, leer los libros que queremos. ¿Vos qué hacés? Yo, por ejemplo, te mando un mensaje. ¿Vos qué hacés? ¿Cómo lo hacés? ¿Vas a tu casa? O sea, hoy en este momento doy cursos en todo el país. Hoy en este momento. O sea, que no puede ir a tu casa porque... ¿Cursos para asesorar o cursos para organizar? Para usuarios finales que quieren aprender a organizarse por su cuenta. Y doy cursos para formación profesional para profesionales que quieren aprender a hacer esto de un trabajo. Claro, que esto es un emprendimiento. Lo mío empieza como un emprendimiento. Y hoy, bueno, quizás fue un poquito más allá. Escribí un libro que se está por publicar el año que viene. ¿Cómo se llama? No dije el nombre todavía. Pero le puedo decir la editorial. Es la editorial Catapulta y sale marzo, abril del año que viene. Perfecto. Pero bueno, va a ser un libro sobre la organización de la casa y los espacios. Y también voy un poquito más allá de los espacios. Para mí esto tiene que ver con algo, vos dijiste, al principio espiritual. No sé si es tan espiritual, pero sí es emocional. Esto está relacionado con nuestro interior. Porque si está organizado el exterior, es muy probable que el interior pueda manejarse mejor. Estamos últimamente, y todos, o sobrepasados por los horarios, o por los tiempos, o por los hijos, o por el trabajo. Por los problemas también, ¿no? También, obviamente. Pero yo creo, como ya hay problemas en la vida, que la organización no sea un problema, que sea una solución. Vos organizás el tema de clama de casa, por ejemplo, yo que llego a las cuatro y media y digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por el lavar ropa, por el lavavajilla, por el jardín? Yo te recomendaría que empieces antes de salir de tu casa algunas cosas. Seis y media, salgo. Bueno. Ya que a las cuatro, me levanto para organizar. No, 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 no. O sea, 15, 20 minutos de organización de poner los platos en la vajilla, poner un lavarropas, o sea, pequeñas cosas, hacer las camas. Por ejemplo, la gente que no tiene tiempo, ¿tiene que ir a escucharte o puede depender de un poquito de tu tiempo o de poner Instagram o algo para verlo? O sea, en mi Instagram van a encontrar un montón de ideas y tips que yo doy, desde mis posteos hasta mis Insta Stories. Yo a veces hablo de organización, a veces hablo de otras cosas, porque mi vida no es solamente organización. Me interesan otras cosas, por suerte también. ¿Cómo entra la economía en esto? Y bueno, soy de la CIO, soy de la CFO y soy la COO de mi propio emprendimiento, digamos. Yo soy el EAE APP de eso. Digo, para... Dos cosas que quiero pensar con usted, haciendo de cuenta que ella no está. A ver. Porque en ese asiento son dos cosas que marco. Para mí debe tener que ver con la época que vivimos claramente. No es la primera persona que se siente acá diciendo que le ayuda a los demás a organizarse. Claramente está de moda el doblamos la toallita, ¿no? Está la cuestión del orden, ¿no? Y otra cosa, tampoco es la primera persona que trabajó en una multinacional, se hartó y salió a hacer algo por sí. Es verdad. ¿Te acordás? El de las tortas. También, claro. O sea, claramente estamos en una época en la cual hay mucha gente que se preparó mucho para algo, que se cansó de trabajar para otros y hace su propia historia. Su propio emprendimiento. Y después, bueno, hoy por hoy, lo que vos dijiste claramente le va bien, porque también la gente por algo necesitará organizarse. Debemos vivir en una época muy desorganizada. Yo digo que va todo por la ayuda, por la necesidad del otro. Porque vos, fíjate que vos, tu empresa eras vos, vos ganabas la plata y vos a tu casa, después al otro día hacías lo mismo. Pero ahora, en tu empresa estás ayudando. Ves que hay una necesidad del otro lado. ¿Ves? Claro. Esa parte solidaria, rentable que digo yo, porque desde que vos decís acomodar un lápiz, hasta yo, que yo ya estoy volviendo, y lo que me acabás de dar recién, me pareció espectacular, el tema de hacerlo antes. Yo digo, por lobo por decirme que a las seis y media me levanto a las cuatro, pero no. No, en vez de estar a las seis y media pensando que bueno. No, no, sacarte de encima tareas. Sacarte de encima, eso que vos vas en el auto diciendo, ahora cuando llego, ¿por dónde empiezo? ¿Viste? Me agarro un ataque. No, 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 tengo que adelantar algunas cosas, porque la idea de una casa organizada, primero, no organizamos nuestra casa para sacar una foto linda. Organizamos nuestra casa para vivir una vida feliz y vivir una vida simple, coherente y consciente. El plan es que la casa sea funcional. Para tener tiempo uno. Exacto, y para hacer la menor cantidad de movimientos posibles para encontrar algo, para no frustrarte o angustiarte cuando perdés algo importante. Claro. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, hoy, estando ustedes sentados acá, ¿saben dónde está su pasaporte en su casa? Exactamente dónde está o tienen... Sí. Bien. Una pregunta que, o sea, no está relacionada ni con doblar una remera ni nada. Yo me acabo de mudar lo de la vieja, ¿dónde lo dejé pasar? Uy, empiezo a transpirar. Mamá, no te preocupes. Ya lo tengo con el... Pero si no lo vas a usar ahora. Es una pavada, pero no lo es. Tengo a los chicos afuera viviendo y si me necesitan rápido, ups, está bien. Bueno, ¿ves? Ahora, pobre, te generó un problema. No, después lo vas a salvar seguramente. Pero siempre, esto parece obsesivo, pero no lo es. Siempre tenemos que estar en control de las cosas de nuestras pertenencias, de las que decidimos tener en nuestra casa y guardar en nuestra casa. Y acordarse de dónde lo guardaste. Y tiene que ser un lugar lógico, porque no vas a guardar el pasaporte en heladera, por ejemplo. Claro, claro, claro. Hay cosas que pueden pasar, pero la idea es que no pasen, ¿no? Claro, no. Que sean lugares lógicos donde otra persona que entre a tu casa, ya sea desde alguien que te ayude con las tareas del hogar o un familiar, que pueda también tener una guía fácil. Sí. Y vos organizás la semana, no en el sentido de algo concreto, pero algo así de citas, horarios, médicos. Viste las personas. Todo. Tengo dos hijos, trabajo adentro de mi casa, voy a reuniones o de repente voy a un programa de televisión, voy a la radio, doy cursos, viajo por todo el país también dando cursos. Claro. Entonces, si no estoy organizada, y tengo un marido que trabaja más que yo, entonces, si no estoy organizada, por más ayuda que uno tenga, imposible. Imposible. Y te podés desorganizar. Y yo quiero disfrutar, no solamente este momento mío personal, laboral, que es hermoso, ustedes como mujeres también emprendedoras y que trabajan y que hacen lo que les gusta, es muy importante hacerlo, sostenerlo sin descuidar lo otro. Y qué otra cosa es importante, ya hablaste de los documentos, qué otra cosa también es importante. Que tu rutina en la mañana, vos sabés que te levantás a las 4 de la mañana, yo personalmente no me gustaría que vos pierdas tiempo ni buscando tu corrector, ni tu rímel, ni la ropa que te vas a poner. Por más que te cambien en el canal, el día anterior te separás la ropa, el día anterior armaste la mesa del desayuno y te dejaste, si querés, el café, el edulcorante, todo cerca. Vos querés reducir la cantidad de movimientos y el tiempo que usás para llegar a tiempo a hacer tus cosas y disfrutarlo, que todo sea suave. Es verdad, yo antes, viste, me levantaba y como yo me levanto más temprano que Horacio, entonces agarro el placar y yo para no hacer ruido. Y yo he descubierto que poniendo la ropa el día antes en la silla, ya lo haces más rápido. Tenés más tiempo para vos. Y hasta lo podés hacer dormido. Y tengo más tiempo para desayunar o para hacer otra cosa. Eso pasa cuando uno llevaba a los chicos al colegio, me pasaba a mí. Yo el día anterior les preparaba la ropa. Hacías con los chicos, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿Y qué pasa los fines de semana que estamos como medios desorganizados porque inconscientemente queremos dormir más, queremos tener más tiempo para la tele? Hago lo mismo el fin de semana. Obviamente no les preparo el uniforme. Los dejo que ellos elijan lo que quieren ponerse. A mí me gusta también fomentar mucho la independencia y la colaboración de los chicos. Mi casa no es un ejército. O sea, mi casa justamente como está organizada también para ellos, ellos tienen a la altura de sus ojos y al alcance de ellos, de forma organizada, como me gusta a mí, vertical. No sé si conocen la técnica de organización vertical, donde doblás las remeras y se sostienen entre sí en un... A ver si hay una foto. Bueno, seguramente... Claro. Y creo que el que... Acá vino una chica que con un camioncito. Sí, lo mostraba. El método mariculto. Ah, que me gustó así, el vertical. Tenés razón. Exacto. Bueno, esa técnica de organización es muy piola para niños, porque sacan una prenda y no se deshace todo. Claro. Entonces, ellos son independientes y se visten como quieren. Obviamente, suponete que hace frío y se pusieron una musculosa, yo me meto un poquito. Pero la idea también de la organización es fomentar la independencia y la colaboración de los chicos. Claro. Y a la altura las cosas que ellos pueden agarrar. Por ejemplo, ellos me ayudan a poner la mesa. Los viernes y los sábados y los domingos también pongo la mesa el día anterior del desayuno. Y pongo todo lo que se pueda en la mesa, los cereales, las galletas, lo que sea, y todo lo que necesita frío lo agarro en el momento. Claro. Que está todo en una cajita, en una canastita, en la heladera. O sea, no es que tengo que agarrar 80 cosas y llevarlas en varios viajes a la mesa. Está todo en una canastita que se dice desayuno, pum. ¿Y cómo es, por ejemplo, con el tema famoso, viste, que las que trabajan, o como nosotros, viste, que hasta las 4 de la tarde entonces empiezas con las citas y con que te toca el tiempo de ir al médico, al dentista, al ginecólogo, todo eso? Todo eso hay que planificarlo con tiempo. Hay que agendarlo, personalmente, opino, con otro color. Todo lo que es médico, que es importante, tiene que ser para mí con otro color. Todo lo que es niños, en otro color. O sea, a mí me gusta rotular visualmente. Y eso lo aprendí mucho en el colegio. No sé, necesitaba... ¿Se puede organizar el no hacer nada? O sea, hoy, chicos, no me rompan, que hoy no hago nada. O en este horario... Todos los días no hago nada. Trabajo con una loca y todos los días también no hago nada. Es parte de... O sea, yo siempre digo que el ocio hay que organizarlo también. O sea, este es mi tiempito para mí, que no hago nada. ¿Cómo lo hago? Mis hijos, desde que tienen 6 meses, más o menos, se duermen entre las 8 y 8 y media de la noche. Así de fácil. Después tengo tiempo con mi marido. ¿A qué hora se levantan? ¿A las 5 de la mañana? ¿A las 7? Y claro, sí. ¿Y lo que pasa con los niños? Pero van al colegio a las 8. Claro. Y vos tenés toda la parte esa de 8, 9, 10, 11. De 8 a 11 que me digo, bueno, me puedo leer un libro, por una serie, puedo salir con una amiga. O sea, tengo mi tiempo libre. Qué bárbaro. ¿Qué edad tienen tus chicos? 4 y 7. 4 y 7. Y tenés así, tu familia, vos dijiste, bueno, tu mamá, pero tenés hermanos que también... Tengo una hermana, pero vive en Europa. Vive en Europa. Hace otra vida, todavía no la, no sé, no le divierte esto. No, 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 de ser mamá y... Ah, no, 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 no está casado. Claro, claro, claro. No tiene familia. Yo siempre fui como un poco... ¿Y vos sos de esas mujeres que vas a otras casas de tus familias y empezás a ordenar? Sí, claro. ¿Te molesta el desorden de tu familia? No me molesta, pero sé que le voy a hacer un bien, entonces lo hago. Lo hago por eso, no porque a mí me duelan los ojos solamente. Ok, duelen. Pero no lo hago solamente por eso. Bueno, pues... Así arrancó mi trabajo. Ok. Yo empecé a trabajar para mi familia de manera gratuita, porque yo tenía la necesidad de cambiarles la vida a las personas. Y no me pagaban, me querían pagar. Y yo decía, ¿cómo me vas a pagar por esto? Si yo lo estoy haciendo porque me encanta. Yo no entendía cómo alguien te pagaba por este servicio. Hasta que entendí que sí, que es una profesión que existe hace más de 30 años en Estados Unidos. De hecho, hay una asociación en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? NAPO. National Association of Personal Organizers. Ah, ¿verdad? Comen napolitanas. Claro, una poli. Dini, ¿vas a las casas? Dijiste que ya no casi. Ya no, ya no. Entreno gente que sí. Claro. Eso, ¿y conocés a alguien que, para recomendar que lo haga en la zona de La Plata con Etsy, Tibel, preguntan por acá? Sí, sí, que me escriban a arroba The Organization Wiz. Yo conozco organizadores de todo el país. Decirlo bien, decirlo. Arroba The Organization Wiz. Es un nombre en inglés. Sí, Wiz que... Wiz es de Wizard, es la brevia. W-I-Z-Z. No, es una sola Z. W-I-Z. W-I-Z. Es la breviatura de Wizard, que Wizard es mago en inglés. Y si bien hago un poquito de magia, yo creo que mucho tiene que ver con la eficiencia y con usar bien el espacio. Y cero paz. Sí, viene más o menos de ahí. Y bueno, yo disfruto mucho lo que hago y hoy, como quizás comunicadora de la organización, es un rol que no lo imaginaba, pero sucedió y feliz de poder serlo, tuve que un poco resignar, ir a casas particulares, pero tampoco me molesta mucho porque sé que le doy trabajo a mis colegas y alumnas. ¿Cómo entrenás? Doy un curso de tres días. ¿De tres días? La persona viene y le enseñás cómo... Tres días no, es un curso para muchas personas. Para muchas, pero la persona... Pero ellas son las que vos entrenás, son las que después van a las casas. Exacto. Ah, no es la realidad que tiene el problema. Aparte doy workshops que son, digamos, más cortos, son más prácticos y en general se trata uno, dos o tres temas. ¿Cuáles son los temas que más...? Lo que más, 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 es placar. El placar es como el problema de todos, porque claro, la gente parece que no, pero la gente sufre, o sea, en el sentido literal de la palabra, o sea, no encuentran su ropa, o la ropa está toda arrugada, o no saben lo que tienen, o se compran de más. Claro, claro, tiene más ropa de lo que en realidad puede entrar. ¿Por qué? Preguntan acá, ¿por qué la organización de la casa sigue percibiéndose como algo femenino? Ni se me ocurre pensar que es trabajo solamente mío, chicas. No, no debería, o sea, yo la verdad que me casé por amor y no me casé con un hombre organizado, la verdad. O sea, hay cosas que se aprenden, pero uno quiere aprenderlas. ¿Pero que quieren aprender con vos a la mayoría mujeres o hay... Sí, pero han venido, sí, han venido hombres. Me copa enseñarle a hombres. Claro, lo que pasa es que, digo, antiguamente, porque ahora trabajan las mujeres y no sé si al mismo horario que el hombre, pero siempre es el que primero llega. Yo para ordenar mi casa necesito 20 inis, dice. Por acá sí que dice, me encanta tener todo acomodado y organizado, pero todos los extremos son malos, dice otro por acá. No, 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 pero... Aparte nosotros no podemos organizar un programa, acá hay que organizar la vida, ¿de qué es eso? Es fisiológico, no me da más entiendo. Hay muchos hombres que viven solos, hay muchos chicos que se van solos a vivir porque están estudiando y comparten con amigos y aprenden a ser organizados. No estamos hablando del hombre casado, estamos hablando del hombre, del chico, del hombre que comparte. Pero el hombre casado también puede ser organizado. Sí, obvio, porque ayuda a la mujer. Tiene cierta educación. Entonces yo, como mi mamá, de una nena y de un varón, los educo por igual, porque me parece que la vida es igualdad y tenemos que hablar de eso también. Es muy importante. Yo siendo mujer haciendo esto, podría perfectamente ser hombre haciendo esto. Es un amor interior por lo que uno hace. Sí, pero vos te parece que... No distingue género, me parece. Ya sé, pero me parece que las mujeres están llenas de detalles y algunos hombres no. Entonces me parece que es una... Sí, pero yo soy feliz con el complemento. En mi caso me casé con una persona muy opuesta a mí, en casi todos los sentidos. Yo hablo todo lo que él no habla, por ejemplo, yo organizo todo lo que él desorganiza. Eso te atrae. Pero claro, y él es una de las personas que más me empujó a hacer esto. Me dijo, ya no hay espacio para organizar en casa. Claro. ¿Te organizaste todo? Claro. ¿Salí? ¡Rajá! ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Fue un empuje muy importante. Por favor, ¿dónde puede la gente consultarte? En arroba The Organization Wiz, me ven en YouTube, en Instagram o en Facebook. Bien. Gracias, Cini. Gracias, Cini. Un placer que nos hayas organizado el segmento. Y usted, organice, por favor, lo que... El pelo. Los pelos, organizamos. Nueva línea que era Total Blonde. Ilumina y aumenta el brillo. Ayuda a reparar y nutrir los cabellos rubios. Hidratándolos de la humedad natural. Un nuevo concepto en decoloración capilar. La máxima decoloración cuidando tu cabello. Aclara hasta nueve tonos. Efecto desamarillador. Decoquera Total Blonde. Buenísimo. Vamos a la cocina. Vamos a la cocina. Frutti, ya estás allá, Frutti. Ahí voy yo. Esperándolos para cocinar el menú de hoy que no saben lo que es. Tenemos un carré de cerdo relleno con un pesto de albahaca o de la hierba que quieran, que no van a poder creer. Y además, un puré de batatas con hinojo. Sí, vamos a darle una vuelta de tuerca al clásico puré de batatas para acompañar el cerdo. Esta vez le vamos a poner hinojo. ¿Cómo sale hinojo? Ah, sí, está. ¿Pero cómo sale hinojo? Espera, hinojo no, porque en italiano se llama... Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, porque en casa lo hacíamos... Bueno, en casa no, pero en casa a mi abuelo lo hacían buenísimo. Y toda esa parte agridulce. Oye, las pestañas no se están caídas. Picantitas. No, no se están caídas las pestañas. ¿Por serio ya? No, todavía no. ¿Cómo es la dirección? ¿Cómo se llama a la chica? Estética Deluxe. Habla de mi espacito, ¿cómo? Estética Deluxe. Ah, ¿estética? Dije, qué raro. Ah, no, estética. Estamos hablando de los hinojos que están acá... Claro. ...casados. No importa, pero las pestañas parecen como las capas de los hinojos. ¡Betty Boo! ¿Esto los hiciste asados? Los filamentitos. Sí, los hice al horno, más o menos unos 40 minutos, en un baño de leche con sal y pimienta. ¡Ah, buah! Para que queden más cremositos, ¿sí? Muy bien, muy bien. Estas hojitas de arriba se las vamos a sacar, vamos a dejar, ¿ven? A la partida de... Claro. Claro, y lo vamos a procesar con unas batatas que ya están hervidas en sal. Ah, lo vas a procesar. Sí, lo vamos a procesar. ¿Y vos las pusiste arriba para que no se sequen? Las puse... ¿Cómo? Si las pusiste... ¿Y que pusiste esto acá arriba así? Sí, las dejé, claro, las metí en el horno. También se podría haber tapado con un poco de papel de aluminio. Muy bien, vamos al carré. Pero bueno, claro, el carré. Probando el hinojo. Bien. ¿Esto lo vamos a sellar antes de ponerlo a...? Lo vamos a sellar, sí. Bien, ¿podemos rellenarlo? Bueno, en este caso vamos a hacer un pesto de hierbas. Yo elegí albahaca porque vi albahaca muy linda. Sí, pero pueden elegir salvia, orégano fresco, algo que tengan. Emilia siempre tiene plantita. Siempre tengo todas. ¿Alguna elegís? Y la ponemos. Claro. En este caso, albahaca, que estaba muy linda. Vi la plantita y dije, esta, esta es para mí. Muy rico. Bien, lo vamos a rellenar, pero lo que les quiero contar es que podemos hacerlo mechado, directamente hacerle un corte. Y meterlo adentro. Y meterlo adentro. O en este caso yo lo que hice fue abrirlo. Ah, lo abrí. Lo abrí. Un corte para acá y otro corte para acá. ¿Y qué miras para ahí? ¿Vos lo compraste redondito? Yo lo compré en realidad. Se compra así, ¿no? Se compra así. Otra alternativa para comprarla un poco, para comprarlo un poco más barato al carré, es comprarlo con el costillar. Claro. Y le sacás vos el costillo. Claro. Y con el costillar te haces unos buenos ribs. ¿No? Sí, claro. ¿Y esto cómo lo cortas para que te quede así? Con un cuchillo muy filoso. Claro, cuchillo filoso. ¿Qué es eso? Bueno, de acá. Ahí. Vas hasta ahí sin cortar del todo y después con el cuchillo para el otro lado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el pesto. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Tenemos la albahaca, tenemos unos sacos. Dice que iba a poner el papel. ¿El papel? No, pero es que qué bárbaro, qué sequito va a ser. ¿Va a salir re que te sequito? No, tenemos procesadora. Muy bien. Vamos a poner albahaca, hojas de albahaca. No se ponen porque si no sale mucho a gusto albahaca. Es rico. Vamos a hacer, es lindo, es fresca la albahaca. Es rico sabor. ¿Sí? Ah, vos querías que no ponga todo para poder usar una sucilada. Es muy generosa alante de la albahaca. Sí, es verdad. Sí, porque todo se mueve y la albahaca siempre queda viva. Es medio complicada, a veces no es tan fácil. No, pero es re dura, re dura. ¿Qué está haciendo? No sé, está buscando algo. Está, ah, tiene algo escondido, tiene algo escondido por ahí. Es que bien huele. Muy bien. Bien, entonces ponemos, colocamos la albahaca, sí, en la procesadora. También vamos a poner un cuartito de morrón rojo. Sí. Sí, qué rico. Miento rojo. También tenemos ajitos. Vamos a poner, ahí está ves, sí, chicas, ajo. Vamos a poner, vamos a hacer el pesto. La moliodide, como dirían. Vamos a procesar. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué nada? ¿Allí se quito? Así. Ahora le vamos a poner, una vez que ya está como picadito, le vamos a poner aceite. Sí, aceite neutro. Este es de girasol. Muy bien. Y yo le pondría aceite mezquí. Qué olor. Ustedes saben el aroma que hay acá. Sí. Yo le pondría más albahaca todavía, ¿eh? Porque está como... ¿Esto lo vas a rellenar? Esto es para claro, para ponerlo dentro. Bien. ¿Sí? Entonces, un poquito más de cantidad. Tenemos el aceite y para los últimos pulsos le vamos a poner queso rallado, porque es un buen pesto. ¿Sí? Necesita queso rallado. Claro, necesita queso rallado. Bien. Procesamos. Y ahora les vamos a mostrar cómo rellenamos y cómo cerramos, ¿sí? Porque esto lo vamos a atar. Pero no se preocupen, porque no vamos a hacer una de esas bridas muy complicadas, como trenzadas. Claro, porque... ¿Lo vas a coser? ¿Quieres sacar agujadito? No, lo vamos a atar. Ah. Lo vamos a atar simplemente un poquitito más de aceite para que nos quede... Y albahaca también le pondría más, pero bueno. A ver. Este mate nos está apurando. Sí, nos están apurando por eso, pero bueno, va a quedar bien, va a quedar bien. Mati, vos sos el primero que... El primero, el primero que come, el primero que con las meterte acá adentro. Ahí está, ahí está. Podemos sacarle las hojitas y los palitos. Ahí estamos. Claro. Bien, entonces, mixeamos y... No se quito. No importa, no importa que nos quede... Pedacitos. Claro, en pedacitos. Incluso si quieren, si no tienen procesadora, pueden picarlo chiquitito. Sí, listo, porque lo importante es que también quede el pedacito. Claro. Es una cosa como licuado, que no sabés qué es lo que estás comiendo. Claro, entonces, lo vamos a como pincelar. ¿Eso que querías que veíamos rápido? Claro, mi amor. Después eso, aquí está. Después Mati, nuestro productor, es el primero en comerse un pedacito, ¿no? De lo que estemos cocinando. Claro, hace la prueba de... ¿Con tamperito eso? La prueba de calidad, sí. Tiene pinta, ¿no? Tiene como esa pinta. ¿Esto va a ir a un horno medio? Tío, ahora lo vamos a poner en una fuente, ¿sí? Con algunos ajos aplastados, con un poco de calito y lo vamos a tapar con papel aluminio. Y vayan más o menos controlándolo a partir de la media hora y se va a controlarlo. Ah, en las casas. Yo lo voy a ir controlando, no se preocupen. Lo voy a ir controlando. Bien, entonces, cerramos de nuevo como librito. Sí, de nuevo como lo abrimos. De nuevo como lo abrimos. Ahí está. Y sí, lo vamos a atar para que no se nos desarme. Exactamente. ¿Cómo lo vamos a atar? ¿Es un hilo de cocina o es un hilo cualquiera? Es el violín de algodón. Sí, el violín de algodón. Sí, el violín de algodón. Sí, el violín de algodón, perfecto. El violín de algodón como para cocinar, para lo que... Entonces, simplemente le vamos a hacer unos nuditos. Así no nos complicamos con el tema de cómo se pasa el tema. Hiciste las uñitas todas de rosa. Ay, sí, había que hacer ahí. Había que hacer el nudo, viste, sale y te hay que mostrarlo. Un nudo. ¿Qué te lo puedes hacer nada más que con el matambre? ¿Lo puedes hacer con todo? ¿Lo puedes hacer o no? Sí, se podría hacer, sí. También. Se puede. Lo que pasa es que la pechuga no sé si es tan grande. Queda chiquitito, claro. Claro, salvo serlo individualmente. Claro. Sí, Laura sí, va a decir que es una carne de dinosaurio como comer ahora en cualquier momento. Yo porque siempre pienso en trots. En trots no le gusta el cerdo. Lo único que le gusta es el pollo. Ah. No le gusta el marido. ¿Eh? La hija come cualquier cosa. Sí, la hija está con trots. ¿Cómo la pasaron en el cumpleaños? Muy bien. Festa curar, bárbaro. Y unas fotos hermosas. A las 3 y media de la tarde. A las 6 estaba desesperada porque se había salteado el té. Oh, claro. Pero no, no lo pasamos bárbaro con todas las nietas. El lugar es espectacular. Comimos riquísimo. Ahí en Happiness se come bárbaro. Muy bien. Vamos a hablar de la costanera. ¿Vamos a pasar la receta o no? Sí, pasamos la receta. ¿Tenemos? Ahora vi que me gusta este. A ver si yo cuando ponga la plaquita. La plaquita. Eso lo voy preparando. ¿Lo pintás con algo? ¿Le pones mostaza, algo arriba? Sí, lo vamos primero a sellar. Ah. Y después lo vamos a pincelar con mostaza. Ah, hay que sellarlo. Cuando ya lo llevamos a la fuente. Acá tenemos 5 dientes, carré de cerdo. Un kilo y medio de carré de cerdo. Tres dientes de ajo. Un cuarto de pimiento rojo, que es un cuarto, un pedacito, la cabeza. Lo cortar en cuatro y usarlo en cuartito. Muy bien, muy bien. Ahí está, lo partís en cuatro, uno de ellos es el cuarto. Claro. Exacto. Tenemos cantidad necesaria de hierbas frescas, ¿cómo ser qué? Albacar, salvia, tomillo, pueden usar, orégano fresco. Muy bien. Eso va a toda la licuadora, procesadora, que ponemos cantidad necesaria de aceite. También. Aceite, mezcla no, el otro. No, de azúcar. Exacto. O maíz. Cuatro cucharadas de queso rallado, o sea, que importante el queso. Sí, una cucharada de mostaza, sal, sal y pimienta. Buenísimo, espectacular. Y después, cuando lo cortás, vos lo sacás y le sacás los piolines. Le sacamos los piolines, claro. Lo cortamos en rodajitas, como si fuera un matambri. Claro, y lo acompañamos con el puré, que va a tener los hinozcos. Esto se excita en el horno, se excita en el horno un poquito. Se contrae un poquicito. Sí, entonces acá comemos cuatro, claro. No, van a comer, van a comer. Ah, claro. Van a comer los hinozcos. Todo muy finito, Linaura, se corta finito. Adivino. Todo finito, claro. Un poquito de jamón. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo le ponemos el hinojo? El hinojo se lo vamos a poner a las batatas, que ya están hervidas y ya están blanditas. Al puré, se lo den. Al puré. Claro, y lo vamos a mixear. Yo no sabía que había batatas hechas ahí. Sí, sí, sí. Yo me comía la albahaca. Pasaron desapercibidas. Yo me estaba comiendo la albahaca y teníamos la batata. Pero las vas a comer después. Antes, ¿vamos a ver el pato? No. ¿Vamos a ver el pato? Pero antes, ¿sabías una cosa? Que ahora podés lavar los platos sin tener que lavar los platos. El lavavajillas DREAN DISH viene para cambiar la vieja costumbre de lavar a mano los platos. Bien, señores, aquí estamos a pleno la cocina. Recuerden que hoy estoy viviendo una mañana especial. En un rato estaremos almorzando con el pato filiol, que está viniendo para aquí. Vamos a hablar de un montón de cosas, algunas sorpresitas lindas. Y el carré de cerdo, espero que esté a la altura, ¿no? Para poder almorzar con el gran pato filiol. Bueno, ahora lo vamos a hacer, lo veníamos prometiendo. Vamos a recibir a la presidenta de la Asociación Civil Argentina de Puericultura. Es especialista en lactancia. Sobre el tema hemos hablado alguna vez y dijimos, algún día vamos a invitar a alguien que sepa para hablar del tema. Y por eso está Laura Krochik con nosotros. Bienvenida, Laura. ¿Cómo andas? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien. Yo siempre cuento, cuando hablo de la lactancia, siempre cuento que mis hijas, las dos mayores, son americanas. Les digo que nacieron hace 33 años. Y cuando yo tuve la cesárea, en la puerta del hospital, en la puerta de mi cuarto, decían, ojo, no le den la inyección porque ella quiere dar de mamar. Y la puerta estaba medio intornada. Y pasaban las enfermeras diciendo, ¿quién es la que tiene que dar de mamar? ¿Quién es la que va a llevar de mamar? Así como decían. Porque las inhibían a todas. No, 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 porque no sé cómo era. Era un tema de que en el curso que yo hacía preparto no se hablaba de lactancia. Ya solamente se aseguraba de que como las mujeres tenían que trabajar y todo, era como una pérdida de tiempo. Como decir, no, no, una vez que ya está con el chico, 15, los 15, 20 días te podés ir a tu trabajo. Porque cuando uno da de mamar, no, como todas trabajaban. Y después, 20 años después, eso tuvo un envuelco, pero impresionante. Ahora, todas y más las mujeres americanas y todo, que además piden más licencia, no porque quieren estar en la casa con el bebé, porque quieren dar de mamar. Obvio. Es increíble, ¿viste que los americanos son cuando tienen algo, lo agarran? Sí, sí, con todo. Y potencian. Pero aparte volvió, porque antes, con más gorda de la chica, sí estaba el valor de la lactancia. Bueno, más o menos. Sí, como más naturalmente. No sos tan grande vos. Soy bastante grande. Estás maquillado, ¿viste? Estás maquillado. Claro, claro, claro. Me parece. Pero voy a cumplir 49. Pero a lo que voy es... No, chico que yo no. Está muy bien. Pero antes, de verdad, yo tengo recuerdo de mi vieja, mis abuelas, que esté mal visto cortar la teta, se decía. Claro, exactamente. Y después, todo lo contrario, lo que dijo Laura, estaba bien visto, había que hacerlo rápido, y ahora se volvió a tener, me parece, desde un lugar más racional, lo que antes naturalmente se sabía, digamos, que está bueno. Igual de verdad pertenecías a una generación en la que no se daba la teta, ¿eh? Los que tenemos 50, 55, la mayoría no tomamos la teta. Claro, bueno, yo, claro, puede ser. Mamá tuvo un caso excepcional porque terminaba con una, agarraba con la otra, y la tercera, como no, tenía dos Lola nada más. Igual las tres teníamos una comadrona. Ah, no me dijeron, por supuesto, ¿a qué tomábamos leche nosotros? Humana. ¿Nos las traía? Comadrona o nodriza, ¿cómo se decía? Claro, nodriza. ¿Qué pasa? Que éramos muy chiquitas, muy chiquitas, habíamos nacido prematuras, entonces nuestro pediatra siempre le dijo a mamá que quería que tomara leche materna, y si ella no la tenía... O sea, una mamá que tenía mucha leche y tenía un bebé de siete meses, así que tomaba la mitad de esto, y le faltaba toda esta, así que ella nos daba, mientras estábamos en el sanatorio, según mamá, nos llenaba a nosotros una mamadera, y de esa leche los primeros 15 días tomábamos nosotros. Y después quedó la nodriza. Bueno, y hoy tenemos los bancos de leche humana. ¿Con esa persona tiene relación? No, no. Nunca más. No, pero es increíble, pero le mandamos un beso enorme si está... Esa no se olvidó, seguramente. Claro, y nosotros no la conocemos. Yo, cada vez que la ves la tenés yo. Claro, gracias a mí. Además, si la ves a mamá de flaquita, sí, gracias a mí. Gracias. Pero hoy existen los bancos de leche por esto. También, claro. Las mujeres que tienen exceso de leche donan su leche. Ah, ¿en serio? Se pausteriza, porque a partir del HIV ya no se puede más amamantar hijos que no sean tuchos. Claro, sí. Se pausteriza la leche humana y se da a los prematuros que están internados en hospitales públicos. Porque nuestras hijas, todas las mías, han dado de mamar hasta los 7, 8 meses de mis nietos. Una cosa que, viste, como todo vuelve antiguamente. Porque también pasaba por lo físico. Había toda una historia y decían, no, si das mucho de mamar, después se te caen las lolas. O si no, da de mamar porque adelgazás. Sí, sí, sí. Eso no sabes, da de mamar. Da de mamar y no te quedabas embarazada. Que después al tiempo, viste, te quedabas igual dando de mamar. Pero lo que yo decía ahora, por ejemplo, las chicas le dan de mamar, pero hay muchas chicas que se les corta la leche. O sea, no es el hecho de que no quieran dar. De repente, el chico empieza a llorar, el chico no te duerme bien a la noche. Y vos tenés leche y después vas al pediatra y dicen, no, mirá, andan empezando a dar un poquito de complemento. Claro. Y ahí viene el tema también. Bueno, yo creo que hay una mirada un poco ahí recortada. ¿En qué sentido? Y digo, cuando el pediatra dice así, no duerme de noche, es porque no está lleno, porque lo que le falta en realidad. Sí, te dicen, tiene hambre el chico. Bueno, la verdad es que es pensar que a un bebé lo único que le pasa es comida o no comida, tener un estómago lleno o vacío. En realidad, si vos lo pesás, si el bebé engorda bien, no es hambre lo que lo despierta. Tendríamos que empezar a buscar otras cosas, entre otras, la madurez del sueño. Bueno, digo, no es esperable que un bebé recién nacido o un bebé de menos de un año duerma toda la noche. Y por eso cuando se despierta, cuando lo ponés en la teta y sigue, y se tranquiliza, o le das una mamadera y sigue durmiendo. Ahí debe haber varios temas. No necesariamente si le das una mamadera sigue durmiendo. Y lo que sucede es que la mamadera que vos le das es de leche de vaca. Entonces el bebé necesita dormirse para poder procesar esa leche que está recibiendo, que es una leche mucho más pesada, mucho más difícil de digerir. Es cierto que la leche de la madre, además del contacto, ¿no? Porque yo creo que no solamente es lo que toman, sino que sienten y estar cerca. Inmuniza y empieza a crear un vínculo verdaderamente sano, rico. Absolutamente. ¿Es irreemplazable? Absolutamente irreemplazable. Y esto, digo, es un tejido vivo. Es como la sangre. Es un tejido vivo. Entonces nunca van a poder fabricar algo que se parezca a la leche humana. Claro. Porque es un tejido vivo. Así como se dona la sangre, por eso ahora estamos haciendo mucho hincapié en que se done la leche humana. ¿Cómo donas la leche humana? Esto que te decía de la leche. No, del banco de leche. Sí, pero tiene alguna cosa. ¿Cómo se mantiene? Se pausteriza. Se pausteriza y después esa leche... No va a contar todo. Lo acabo de decir, porque... Estaría pensando en la pregunta que le hacía. No, ¿querés que te cuente algo? Estoy pensando. Estoy pensando lo que le pasó a un cuñado mío. Un cuñado mío, la mujer, Patricia y Johnny, que les mando un beso enorme, había dejado así para... Se había sacado, porque era de las que tenían cualquier leche. Así. Entonces dijo, no hay más leche, dice el marido. Sí, en la heladera. Y yo así, agarró la jarra. El marido le puso un escuí y se lo tomó. Sí. Entonces estaba pensando en eso, viste, que era la leche de Patricia. La leche de Patricia. Bueno, pero eso nos causa como mucha impresión cuando en realidad tomamos la leche de una vaca y no nos causa ninguna impresión. Si lo pensás es más impresionante todavía. Me parece mucho más impresionante, sí. Ahora, yendo a términos científicos o médicos, digamos, lo que dice Laura de que tiene la fisiología de la madre y eso ayuda. Contacto. Aparte del contacto, con otro ser humano, ¿no hay algo distinto más allá de... ¿se entiende? Sí, porque cada madre produce exactamente... Porque en el fondo hay una cuestión física y también psicológica de que, bueno, el bebé sigue siendo parte de la madre por un rato. Por supuesto, y de hecho la madre produce la leche que este hijo necesita y cuando tiene tres años después otro hijo produce otra leche. Para eso. Digo, esto es maravilloso. Aún siendo una madre que no es la madre de este bebé, la leche que recibe de un ser humano es superior a cualquier leche de fórmula fabricada por cualquier laboratorio que es con base de leche de vaca. Claro. Porque uno habla mucho de la leche de fórmula y dice, bueno, la leche de fórmula y pareciera como que hay un gran laboratorio que fabricó una cosa. La base de la leche de fórmula es una leche de vaca con agregados sintéticos de cuestiones que se descubrieron en la leche humana. Sí, nombrame los beneficios... Entonces, nunca va a ser como la leche humana. Claro, no, los beneficios de dar de mamar. Ay, los beneficios de dar de mamar son... Yo te voy a decir esto, dar de mamar salva vidas. Entonces, en realidad, en plena época de grandes crisis mundiales, la lactancia materna salvó la vida. Hoy los seres humanos estamos acá gracias a la lactancia materna. Teniendo en cuenta que la leche humana fabrica cuestiones inmunológicas que no se puede fabricar de ninguna otra manera... Ya está, quiero decir, está todo dicho. Uno puede hablar de temas respiratorios, de temas inmunológicos, de enterocolitis necrotizante, de enfermedades que en un recién nacido provocarían la muerte. Y esto solo se previene con la lactancia materna. Es como beber del origen, o sea, hasta es lógico. Cuando entendamos que existe una vacuna que tiene absolutamente todo lo que un niño necesita, todo lo que un bebé necesita, y que es gratuita, y que es la lactancia humana, ya no va a existir la posibilidad de pensar, le doy o no le doy. Laurita, ¿qué pasa con la famosa mastitis? La mastitis es una infección que puede ser provocada por una bacteria que entró, por ejemplo, un pezón, se lastimó, el bebé se prendió mal. Te lastima la teta, la teta se abre, el pezón, la piel se abre, entra una bacteria y fabrica una mastitis adentro. Se le da un antibiótico a la mamá y sigue amamantando. Porque si este bebé tiene alguna infección, también se le da un antibiótico. Porque también hay mucho mito alrededor de no podés tomar nada si estás amamantando, porque le vas a pasar... Si hay un bebé que está enfermo y tiene una infección, se le da un antibiótico. Pero la mayoría de las mastitis son por inflamación. Tiene que ver con que tengo la teta llena de leche, no me saco porque es un plomazo, tengo mucha leche, el bebé duerme de mano. Porque antiguamente con una mastitis te medicaban, te cojaban. Te fajaban. Y fuiste, porque el chiquito no podía tomar ese tipo de leche porque vos estabas tomando el antibiótico. Sí, puede, porque es el mismo antibiótico que se le da a él si tiene una infección. Es más, le va por lo que necesita, el cuerpo lo procesa. Ahora, con una mastitis le decimos a una mamá, dale la teta lo más seguido posible para evacuar esa leche que está ahí retenida. ¿Y qué pasa cuando hay que terminar con la Lola? Porque el chico que tiene un año, a veces te miran como un cafeíto, como diciendo... Ya tiene dientes, sí. Bueno, a mi vieja le obligaba a que me la haya hecho, yo tenía cinco y pasaba gratis al colectivo. Hay bebés que nacen con dientes, hay bebés que nacen con dientes. No es la mayoría. No, no, claro que no, pero digo, si le tiene dientes hay que destetarlo... Y al año el chico llega. Yo te venía hoy acá, por lo menos públicamente, decir lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice? Que es, hay que dar teta exclusiva, esto quiere decir sin agua, sin jugo, sin otra leche, sin nada, hasta los seis meses. Seis meses. Y después seguir con la teta más la alimentación complementaria oportuna, que es lo que debe comer de acuerdo a la edad, hasta los dos años y más. Y más. Le agregaron el y más. Claro, para que sea una decisión de la madre. Para que ya sea una decisión de la familia. Bueno, pero lo de los seis meses, por ejemplo, yo cuando lo aprendí, no podía creer que no se diga tanto, o sea, que no lo tengamos incorporado como que... Esto tiene que ser, exactamente. Pero es como decís, vos lo dijiste recién, y está mejor todavía, porque a veces necesitás el término médico, es decir, la vacuna. Claro. Fíjate que nadie va a pensar en no darle la vacuna. Exactamente. ¿Cómo no le vas a dar los seis meses que sí o sí habría que dar? Patito, perdón, ¿qué pasa con la mujer que trabaja? No tiene seis meses de licencia. ¿Cómo hace que vas al chico al laburo? Bueno, los espacios donde trabajan más de 20 mujeres en edad fértil deberían tener, por ley, porque existe la ley de lactancia materna, debería tener un lugar donde la mujer se saque la leche. La conservan en la heladera, esto que hacía la madriza de ustedes, que se sacaba la leche y se sacaba. Para darle después a la noche. Que reciban la leche cuando la mamá está, no a la noche, cuando la mamá está trabajando, ellas se sacan el trabajo, la llevan a la casa. Para el otro día. La persona que está al cuidado de este bebé, mientras ella trabaja, le da la leche de su mamá. ¿Vos estás en el hospital cuando están las chicas, las mamás? Exactamente. Que a veces uno se desespera porque no saben cómo ponerla. Exactamente. Yo he escuchado que dice, vino la puericultora y te dice, el bebito es este, así, ponelo así, pero yo cómo lo voy a poner así si le estoy mirando los pies, no la cabeza. Y otro que no, y otro dicen que ponga, saca la almohada. Digo, ¿cómo es eso? Porque las chicas, yo creo que muchísimas, y más en esta generación, su ilusión es dar de mamar. Obvio. ¿Cómo haces para que no se frustren al principio? Porque, fíjate, o les duele, o no les baja, o viene uno y dice que la posición es acá, el chico llora, 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 ya se va a prender. Ustedes tienen, mandan una tranquilidad. No, pero ustedes, no, no, es que además llegan como diciendo, claro, después cuando vos te vas a tu casa que te largan a los tres días, te querés matar, esto es piso tres. Sí, porque te largan en el peor momento, vos estás bajando la leche. Pero te voy a decir algo. Eso. Sí, que es el peor momento. Es el peor momento. Bueno, pero esto tiene que ver con el sistema de salud que tenemos, donde rápidamente se tiene que ir a la casa porque la cama hay que ocuparla de nuevo, porque es cuando te bajas la leche y no sabes qué hacer. Y te digo, las mamás con parto necesaria que les duele todo y tardan mucho más que un parto normal porque, fíjate, no están preparados. A ver, ¿cómo hay que hacer? Pero a esto, yo siempre pongo un paralelo que digo, dar la teta es lo más parecido a ser el amor. Digo, hay entrega, hay mirada, hay desnudez, hay fluido, hay contacto. Se aprende. Es lo más parecido. Y hay paciencia. Y hay que confiar en la naturaleza. Nadie. Nadie. ¿Quién disfrutó muchísimo en la primera vez? ¿Quién dijo, ah, esto es fantástico, me encantó? Digo, es algo que se va construyendo, incluso con cada una de las parejas que uno tiene, lo va construyendo. Además, vas aprendiendo el bebito también. Es con cada uno de los hijos. Entonces, estoy incómoda, no sé qué, sí, ya te vas a relajar. Ya en algún momento vas a bajar el hombro, vas a relajar, él te va a mirar o ella te va a mirar, va a haber un encuentro. Pero esto no es algo que sucede mágicamente, nace, me mira, me sonríe, se prende. Eso es mentira. ¿Cuál es la posición exacta que vos siempre decís para que el bebé mame en las dos primeras horas? La que a la madre y al bebé le vengan bien. ¿Cuál es la posición que vos siempre das? Porque mirá, yo he tenido tres chicos. Sí. La mayoría, que siempre ha venido con el primero, el segundo, ya sabés, siempre la posición es de un bebé. Ahora no, ahora muchos hacen al revés, la cabeza acá y la lola acá y la pata acá. Después existen esas famosas almohaditas que se han vendido después de toda esta posición para que obviamente la mamá no tenga que encorvar y dolor de espalda, que es peor, para cambiar un poco la posición de la mamá. ¿Cuál es exactamente? Pero yo digo, ¿cómo yo te puedo decir cuál es la posición en la que vos y tu bebé van a, yo te puedo mostrar todo lo que existe? Y después vos vas a elegir y me vas a decir, es lo que yo voy. Ahora, lo cierto es que esta, la clásica, es la más difícil de todas. Perfecto. Es la más difícil de todas y uno es la que más quiere hacer porque es la del póster, es la que ve, es la madre, es la de mi, la madre le sonríe y el bebé le sonríe. Esto mentira. Ni bien nace el bebé, eso es todo mentira. Claro. El bebé no puede tomar la teta con los ojos abiertos porque es un gasto de energía enorme. Entonces está con los ojos cerraditos, metido para adentro, vos estás toda incómoda, el hombro acá arriba, la mano acá abajo, no entendés nada. Si tuviste una cesárea y lo tenés apoyado sobre la cesárea, te duele mal. Entonces, ¿por qué alguien de afuera puede venir a decirte es así? uno puede marcar cuál es la aprendida correcta para que no te lastimes y qué es lo que tenés que mirar en la boca de tu bebé cuánta teta tiene que agarrar, cuánto pezón, cuánta areola cómo tiene que estar ese acople cómo tiene que ser tu brazo acto seguido es lo que a vos te cierre en los cursos de antes de parir las chicas, yo me acuerdo que tenés un curso preparto, ¿les enseñan esas cosas? y depende depende del curso depende del curso, depende de quien lo dé pero no tendría que ser como una obligación yo enseñaría lo que es una aprendida de hecho yo en una consulta prenatal que hago consultas prenatales con madre, padre, madre y madre madre y abuela, pareja que cría luego a ese bebé yo le enseño que prenda el bebé a la teta a la persona que va a estar en la sala de partos con esa mujer las mujeres después de parir quedamos en un estado en el que no entendemos nada que necesite alguien que lo ayude que sepa que le diga ponete eso ahí con la cabeza un poco más entera y con el cuerpo entero biológicamente hay alguna manera de preparar para que después tengas más leche por decir no sé alimentación la cantidad de leche depende casi te diría que el 90% de la succión del bebé si yo tengo un bebé que se prende bien y se prende seguido cuanto más demanda hay cuanto más el cuerpo da exactamente con lo cual ¿cuántos minutos en la teta vos recomendás en las primeras semanas de vida para que no te haga para que no te lastime no, no, que te lastime o no te lastime tiene que ver con que se prenda bien o se prenda mal se prende mal está un minuto te lastimó el pezón al medio se prende bien está una hora no te lastimó ¿es cuánto tiempo tardas vos en comer una porción de esa carne que cocinaron recién? entre segundo porque está riquísima claro y otro en tres horas porque da vuelta corta chiquito más chica ¿es oferta y demanda una lola? por supuesto ok ¿se puede preparar está muy bien la pregunta pero ¿se puede preparar el pezón? si hay un pezón que es totalmente plano o que está metido para adentro como un ombligo hay algunos ejercicios para hacer para tensarlo un poco y sacarlo para afuera pero no se necesita pezón el pezón es el conducto de salida de la leche lo que necesita es que la areola que es la parte oscura alrededor del pezón sea muy elástica para que el bebé pueda succionar ahí porque los conductos que contienen la leche están debajo de la areola ¿qué pasa con la pezonera? eso es lo que tenemos naturalmente las mujeres por supuesto ¿qué pasa con la pezonera? la pezonera es algo que usamos cuando tenemos un pezón plano o tenemos un pezón como te digo metido para adentro como un ombligo entonces el bebé al no tener estímulo en el paladar que es el que le despierta el reflejo de succión se prende se queda con la teta ahí y no succiona entonces necesita algo que le despierte el reflejo de succión ponemos una pezonera que es como un alargador del pezón digamos porque como es mucho más para que le haga y más duro le despierta el reflejo exactamente y después la sacamos obviamente mucha gente mandando mensajes pregunta es un tema muy delicado dice hay bebés que no tienen a su mamá con leche o con salud simplemente los adoptan y pregunta alguien ¿qué pasa con una madre optiva? una madre optiva puede amamantar exactamente se la estimula como para que produzca leche se la estimula con una máquina si sabemos desde antes que va a tener el bebé la fecha de nacimiento la empezamos a estimular antes y después se hace lo que se dice una relactación que es en una mamadera se coloca leche de la madre si hay y si no de fórmula con una sonda que va pegada al pezón entonces el bebé se prende a la teta de esta mamada optiva succiona lo que está tragando es la leche que le baja de esa sonda que está pegada pero el estímulo constante del bebé en una glándula de una mujer sana produce leche aunque no haya pasado fisiológicamente por el embarazo porque uno cree que capaz que en esos nueve meses el cuerpo se preparó es una glándula que si la estimulas produce leche contame imagínate si además le sumas que pasaste por un embarazo que pasaste por un embarazo las hormonas que intervinieron y demás y la sumó también una cuestión de intención y de amor por más que sea adoptiva y ahí es lo que decían las abuelas decían el calostro es lo más importante cuando nace ese bebé es verdad es verdad porque el calostro tiene un valor inmunológico la más amarillita que después es amarilla espesa que cuesta que salga entre otras cosas lo más importante que tiene el calostro es que va a cubrir las paredes del intestino para que este bebé después pueda absorber el hierro de la leche que es fundamental entonces a veces aún en una mamá que dice no voy a amamantar porque prefiero que me den una eyección porque me voy a inhibir porque vuelvo a trabajar en 15 días dale el calostro pedimos que le dé el calostro que sea dale el calostro porque esta inmunidad que le da el calostro no se la da después la leche ¿cuánto tiempo en el cuerpo tiene el calostro? perdón ni hablar si después va a tomar una leche ni siquiera tiene el calostro para proteger absolutamente ¿cuánto es el calostro? 48 horas primera semana no 4 o 5 días depende de qué tan seguido se prenda el bebé cuanto más seguido se prende el bebé más demandante es antes baja la leche pero por lo general baja en el tercer día cuando te dan el alta hay un mito de la cesárea y el parto natural los que teníamos cesárea decir no vos si podés vas a dar de mamar porque como te cortan en cambio todo el proceso natural de un parto natural ya como que el cuerpo está como que salen los fluidos el proceso fisiológico ocurre igual porque ocurre a partir de que el bebé y su bolsa no está más con lo cual hormonalmente vos empezás a segregar prolactina que es la hormona que produce la leche no hay más bebé acá hay alguien que tiene que venir a comer la naturaleza es sabia y nos hizo perfectas para esto si el bebé no está más lo que sigue es esto lo que sucede es que antes en las cesáreas a los bebés se los daba más tarde a la mamá que a los bebés que habían nacido por un parto vaginal entonces como este bebé de parto vaginal se prendía mucho más rápido esta mujer estaba estimulada más rápido entonces le bajaba la leche más rápido entonces era si tuviste cesárea te va a bajar la leche más tarde dame al bebé tan rápido como si hubiese tenido un parto vaginal y me baja igual me encanta el programa tuve a Sofía a los 36 tomó teta hasta los 2 años hoy tiene 12 es súper fuerte fomentemos la lactancia materna hola soy Patricia de Tuisango amamanté a mi hija hasta los 3 años y medio es súper sana nunca tuvo ni siquiera un resfriado quedó inmunizada de por vida es un instinto que se da de que el bebé nace nadie puede enseñarte cómo hacerlo qué hacer y demás se va dando dice por acá Patricia y acá dice mi mamá me dejó de dar porque yo tenía un diente a los 11 meses de darme y le daba en la habitación de al lado parecía lo que decían ustedes en la misma habitación le daba también al bebé de lado los primeros días leche de ese bebé este caso fue hace 30 años cuando todavía se podía ¿dónde te buscan? están las mamis viendo las primerizas viendo este programa ¿cómo hacen? entran a la página de la asociación yo presido una asociación civil sin fines de lucro que lo que hacemos es formar puericultoras y atendemos en lactancia materna en distintos hospitales públicos del Gran Buenos Aires y de Capital Federal y atendemos en el consultorio en la asociación la asociación se llama AKDP es Asociación Civil Argentina de Puericultura entran www.acadp.org.ar entran piden un turno vienen y se atienden en forma gratuita ¿viste que las mamás hoy en día son más conscientes? ¿hay más lactancia? yo creo que las mamás son más conscientes y también por suerte los pediatras están a favor y entonces los pediatras empezaron a tomar conciencia de esto y no indican una leche de fórmula tan rápidamente porque no duerme porque llora porque está cansada porque eso se lo dan los pediatras a los chicos prematuros ¿qué? ¿qué pasa con esas fórmulas? hay muchos pediatras ¿qué pasa con los chicos prematuros? la mamá de un bebé prematuro tiene una leche especial para bebé prematuro claro más que nadie debería darle su leche a la mamá de un bebé prematuro lo que hay es en todas las instituciones donde hay una neonatología que es donde van los bebés prematuros que es una terapia intensiva para niños que nacen antes del término una bomba extractora de leche y lo único que hay que hacer es acompañar a esta mujer a que se estimule se saque su leche y se le pasa por sonda a su bebé pero la leche pero la leche de la mamá del prematuro es como no oro recontra oro porque tiene una leche especial diseñada para su bebé que no es la misma que cuando su bebé sea más grande para resumir digamos que cualquier problema que tenga el bebé nunca va a haber nada mejor que lo que la propia madre le pueda dar para solucionarlo absolutamente tan básico y tan fisiológico como eso y algo que decías recién me gustaría hacer un hincapié para llevarlo vos decías los pediatras están más abiertos a la policultura me parece que el sistema de salud también debería abrirse un poco incluyo en esto también en la cuestión del parto y todo porque cambiar por suerte hoy por hoy se viene haciendo pero cambiar la situación de que cuando la mujer llega es como si estuviese enferma y no vas a dar a luz te pasa lo genial y que te traten como si hubiese un problema como un trámite es un trámite parece que es algo que hoy por hoy está cambiando reclamamos más nuestros derechos sabemos más lo que podemos tiene que ver con lo que está pasando en general y todo está bueno pero está bueno decirle al sistema de salud que se acuerde porque ya está comprobado científicamente en otras partes del mundo te hacen un seguimiento muy importante en tu casa claro vienen a tu casa te pone el estado alguien que viene a tu casa a ver cómo está en Inglaterra mis hijos mi hija con los dos chicos una vez por semana al principio todos los días es que para dar la teta se necesita mucho acompañamiento hablen del biberón que dan de ganuto en las clínicas dice a veces le dan leche de fórmula sin el consentimiento de la madre es verdad es verdad porque hay algunos sanatorios que tienen algunos arreglos con algunos laboratorios y entonces reparten la leche como todo bueno sí ¿qué pasa con la armada? la alimentación de la madre tiene que ver con la leche obviamente cuanto mejor pero una madre absolutamente desnutrida lo que va a tener es una leche con algunas cuestiones de carencia que aún sigue siendo superior a la leche de vaca bueno y acá aprovecho para mandar un beso a mi vieja que era devota a la difunta Correa claro ahí tenés como ejemplo máximo las que tienen las lolas operadas pueden dar leche perfecta absolutamente porque la silicona va por detrás del músculo no tiene nada que ver la glándula mamaria está intacta perfecto bien repetí una vez más donde te puede consultar la gente www.acadp.org.ar bien fijate que ahí porque alguien me decía recién que lo pongamos en videográfico fijate que acá abajo está asociación civil argentina policultura ahí tenés ACADP exactamente son las iniciales perfecto lo pronto porque después me mandan mensajes se enojan y algunos contestamos gracias Laura no por favor a ustedes gracias lo vamos a traer más seguido que lindo tenés el pelo mi amor espectacular un pelo bárbaro ahora fósete un broto al lado tú a ustedes señores tengo para presentarles Novaktiv lo voy a ver lo pruebo los productos Novaktiv son dermocosméticos seguros confiables y de alta eficacia tienen conceptos innovadores e ingredientes de última generación si querés conseguirlos tenés que llamar a 1568266778 o podés buscarnos en instagram también los hombres también lo usamos porque es buenísimo no tiene olor y te mantiene impecable mirá tenés un producto Novaktiv para cada necesidad de tu piel consultá con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novaktiv que tu piel necesita hoy te quiero presentar Poliaktiv IAT un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma hidrata en profundidad de ácido hialurónico